Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Pamboleras. Venimos presentándoles todo lo relacionado al fútbol nacional e internacional. El día de hoy tuvimos un invitado muy especial. Él es José Luis Montoya, futbolista del Atlético Capitalino de la Liga de Balompié Mexicano. Muchísimas gracias José Luis por tu tiempo para esta entrevista. Antes de empezar, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y bueno amigos, disfruten la entrevista. Noticias Pamboleras Bueno, como todos sabemos, la Liga de Balompié Mexicano empezó el 29 de enero de hace dos años y ahora ya es algo, ya es una realidad. Coméntanos cómo se dio tu llegada al Atlético Capitalino. Bueno, al Atlético Capitalino realmente yo llegué a través de un amigo. Este amigo jugó conmigo en el American Fuerzas Básicas, entonces él conocía al profe Lalo Vacas, yo no tenía la oportunidad de haber trabajado con él. Le platicó de mí, el profe Lalo accedió a verme. Estuve desde el inicio de la pretemporada y al final de la misma, bueno, me dieron la confianza y estoy muy agradecido tanto con Lalo como con el dueño del equipo, Matías. La verdad es que ambos se han portado de extraordinaria manera conmigo y estoy muy a gusto aquí en el Capitalino. Qué bueno que te pudieron brindar la oportunidad de estar con este club. Y coméntanos, ahora que estamos platicando de la Liga de Balompié, ¿tú qué opinas al respecto de esta nueva alternativa que está viendo tanto para ustedes como futbolistas, para directiva y también para los medios de comunicación? Claro, mira, yo creo que es un reto, o sea, tampoco vamos a engañar de que todo va a salir bien a la primera. La realidad es que hay muchas deficiencias, no me gustaría decir sino retos, que tenemos que afrontar jugadores, directivas, equipos y liga. Pero creo que es una buena opción. Yo he estado en las dos ligas, estuve en el Atlante en el ascenso y acá en la Liga de Balompié y creo que el nivel es muy parejo. Creo que es una liga que va a dar de qué hablar, creo que es una liga que va a ir creciendo, que también va a tener sus golpes, pero creo que es una buena opción y creo que es una forma de que ciudades nuevas, como el caso de San José, el caso de Morelos, ahí en Xuchitepec, que tengan fútbol y un fútbol de calidad. Entonces, yo lo veo bien, creo que la competencia hace crecer, no me cabe duda de que si esta liga crece, la Liga MX también lo va a hacer, por lo mismo, porque va a querer mantener al aficionado de su lado. Entonces, que se haga una competencia y listo. Así es, la verdad sí nos sorprendió que en dos años todo se pudo organizar bien y ya ahorita que ya está el torneo iniciado. Coméntanos cómo son los entrenamientos, qué tal los motiva el profesor Lalo Vacas, coméntanos un poco al respecto. Lalo trabaja muy bien, no es la primera vez que tengo un técnico argentino, he tenido varios en mi carrera, Gabriel Pereira, André Karevic, Nicolás Bortoboy. Tiene esa personalidad, como los extranjeros, Lalo es muy visceral, cuando algo no sale bien, lo externa con fuerza, pero la verdad es que estamos muy a gusto, trabajamos bien, trabajamos en base a su idea, la verdad es que lo ha dicho, yo me caso con mi idea y lo vamos a intentar hasta que nos salga o no nos salga, pero siempre defendiendo su ideología, él no le tiene miedo al fracaso. Y bueno, la verdad es que en general bien, el entrenador en porteros también es argentino, Ludico Poblucci, la verdad, primero que nada buena persona, segundo extraordinario entrenador de arqueros. Entonces, la verdad, yo estoy muy a gusto, el grupo está trabajando muy bien, hay jugadores ya probados, el caso de mi amigo Francisco Flores, Ayrton Sámano, la verdad es que varios que hemos jugado en otras ligas y no me cabe la menor duda de que, no sé si seamos campeones, pero que vamos a competir por estar ahí. Así es, también al principio de lo que fue lo de la liga, estamos como por la situación que pasó Paisana y Yucatán, lo de la desaparición y también Atlético de Ensenada, todo parecía indicar que el Atlético Capitalino iba a ser el próximo equipo que iba a desaparecer, pero nos ha sorprendido a varios por la situación y han jugado muy bien, tienen un excelente equipo y también coméntanos ¿Cómo se sintieron ustedes en el torneo pretemporada, el Deportivo? En fondo es muy interesante, la verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de tener rivales de alto calibre antes de ese torneo, habíamos tenido un par de amistosos, pero realmente pues con equipos más amateur. Creo que el torneo Deportivo nos dio más o menos una idea de lo que va a ser el torneo. El partido con Aucalpan, por ejemplo, fue un partido trabado hasta el primer tiempo, después vinieron algunos ajustes para que jugaran todos y lo terminamos perdiendo de manera escandalosa, pero realmente es engañoso el resultado. La verdad es que todo el plantel de nosotros está capacitado para jugar, fueron un par de desatenciones que bueno, era un partido de práctica y se dieron ahí, es lo importante, pero este grupo, los 28 jugadores que somos, yo estoy convencido de que el que sea puede responder a la exigencia y este equipo está armado para eso. Para eso se armó y la directiva está muy contenta, nosotros estamos agradecidos con la directiva porque independientemente de que ha tenido fallas como todos, la verdad es que siempre han dado la cara, siempre han estado ahí con nosotros y estamos convencidos de que juntos vamos a seguir creciendo. Así es, ese es el inicio de algo grande, una nueva alternativa para, como estaba comentando, para todos, para que puedan seguir trabajando y haciendo lo que más les gusta, el fútbol. Así es, así es, la verdad es que cuando disfrutas lo que haces, pues no te puedes quejar, la verdad es una bendición de Dios que yo pueda dedicarme a esto. No sé hasta cuándo me lo permita, pero mientras que me deje, yo encantado de hacerlo y también de compartirlo con las demás personas. Esta liga es para nueva gente, yo le invito a la gente que crea en la liga, va a haber visorías el próximo año igual, se va a crear la segunda división, vienen buenas cosas, es paso a paso, es muy complicado crear una liga a la noche en la mañana. La liga MX no es lo que es hoy, de la noche a la mañana, fueron muchos años de estar creciendo y creciendo y no me cabe la menor duda de que esta liga, de a poco en poco, irá mejorando en todos los aspectos, en marketing, en jugadores, en cuerpos técnicos, en todo. Así es, sí, así es, igual que comentabas, invitar a la gente a que se enfoque también a lo que es la liga de balompié mexicano, está ayudando mucho que jugadores de experiencia que han estado en la liga MX, estén con los clubes y también tener a, nada menos que Carlos Salcido como el presidente de la liga, eso da un plus, un plus para que la gente los vea y sí, cuando se pueda ya poder entrar a los estadios. Y ahorita que comento esto, ¿qué opinas el no estar jugando con gente en los estadios? Es complicado, la verdad es que la emoción de salir al campo con las personas gritando cualquier tipo de cosas buenas, malas, groserías, etcétera, son cosas que te enchinan la piel, son cosas que te motivan, sea bueno o malo, porque por ejemplo en mi caso, juegas de visitante, me tocó en una ocasión ir a Irapuato, 25 mil personas, haces una tajada y el ahogar el grito del gol, te paras y te imaginas cómo te están viendo en la tele así como que ¡Ah! ¡Qué tranquilidad tiene! Y tú por dentro, ¡a huevo! O sea, lo libré. Sí, sí, sí. Son cosas que te dan mucha confianza y cuando no hay gente, pues sí, digo uno lo hace con profesionalismo, pero la realidad es que el fútbol es del aficionado, siempre lo he dicho, o sea, nosotros somos los actores, pero el fútbol no sería lo que es sin el aficionado, es una realidad y ojalá pronto puedan estar de vuelta, la verdad es que los necesitamos a todos, rivales y los nuestros, el aficionado es lo más importante en este deporte. Así es, y para que tú sabes, hay que cuidarnos y seguir manteniendo la sana distancia y esperemos que el próximo año, a principios de año ya se pueda que estén ingresando los aficionados a los estadios. Así es, la verdad es que sí, tenemos pensado que para el próximo año ya pueda entrar la gente, queremos hacer un buen arranque, que la gente nos siga por atalores de la televisión, en el caso del Capitalino, van a WCN, Capital 21, Liga de la Volvía TV, ojalá alguna otra televisora se llegara a sumar, que nos vean, que nos den esa oportunidad de agradarles, y pues vamos a intentar defender lo que es esta ciudad, la verdad es que si vamos en cuestión geográfica, todo el mundo le quiere ganar a la capital, entonces vamos a tratar de evitar eso, de que si nos ganan va a ser punta de palazos y todo, porque la verdad es que no lo vamos a permitir, y bueno, esperemos que la gente pueda ir pronto, y que el Palillo Martínez sea un estadio duro de roer, y lleno de aficionados del Capitalino. Así va a ser, esperemos que se pueda dar ya la oportunidad, para que puedan ingresar a los aficionados, y ahora que inició, ahora por fin el torneo de la Liga Balompea Mexicano, les tocó su primera victoria contra Acapulco, ¿cómo los inyectó límicamente esa victoria de 2-1 allá de local? La verdad es que nos dio mucha motivación, fue una victoria complicada, un partido que relativamente estaba controlado, lo ganábamos 2-0 sin ningún problema, cae el gol de ellos, como suele pasar cuando vas ganando 2-0, te meten el primero, no es que te dé miedo, pero te llega el nervio de ya se acercaron, y luego viene la expulsión desgraciadamente nuestro compañero, entonces fueron 15 minutos de aguantar el resultado, de correr y correr y aguantar, entonces acabando el juego pues la verdad te regresa el alma al cuerpo, son tres puntos que nos saben la gloria, sabemos que el partido lo teníamos que haber resuelto antes, teníamos que haber liquidado Acapulco, nosotros somos los culpables de haberlo dejado a crecer, y van a aprender de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal, ahorita esta semana nos tocó descansar, pero estamos pensando en halcones para la siguiente semana, pensando en lo que hicimos bien y en modificar lo que no se hizo bien, porque jugar en Guadalajara va a ser complicado, pero tenemos la plena confianza de que lo podemos sacar, entonces estamos trabajando ahorita. ¿Y qué opinas ahorita que comentas de Halcones Zapopan, qué opinas del jugar en el estadio 3 de marzo, un mítico estadio mundialista, qué opinas al respecto? Siempre es lindo jugar en estadios como ese, no es la primera vez que me tocaría jugar en el 3 de marzo, me tocó en una ocasión ir a visitar los secos en segunda división, pero son estadios lindos, la verdad es que el 3 de marzo es una alfombra, es un estadio de primera división, literal tal cual, y va a ser un lindo juego, aparte la transmisión va a ser a las 7 de la noche, va a ser completamente un partido normal de Liga MX, o sea literal la Liga del Balompié, en ese sentido la transmisión está excelente, creo que los jugadores estamos dando una buena impresión, entonces quiero pensar que va a ser un lindo juego. Sí, así es, así es un excelente juego, ustedes con jugadores, con jugadores con experiencia en Liga MX y también en Halcones con el Chepe Guerrero como capitán y Freddy Martín que tiene una gran trayectoria en la Liga MX. Claro, el Chepe fue mi compañero en el Atlante en 2013, un tipazo, el Chepe Guerrero, una excelente persona, la verdad es que tiene tiempo que no lo veo, pero no cabe la menor duda que son jugadores que tienen trayectoria y que nos pueden hacer mucho daño, entonces lo importante aquí es ir con la mentalidad de que vamos a hacer bien las cosas, vamos a proponer lo que pide Lalo, Lalo sabe perfectamente lo que quiere que hagamos allá y sin miedo, sin miedo al rival, con mucho respeto pero sin miedo, a pintarles la cara, a proponerles un buen partido y a sacar resultados. Así es, vamos a andar ahí al pendiente de ustedes en las transmisiones que ya comentas con WCN de Televisión y ahora vamos a platicar un poco acerca de tu trayectoria, coméntanos ¿Cómo empezó tu amor al fútbol? Fíjate que mi trayectoria en el fútbol es rara, a mí me tocó jugar primero otros deportes, natación, taekwondo y llegué al fútbol por un volado, mi papá siempre nos inculcó a hacer algún deporte, mi hermano quería hacer fútbol pero yo no quería y pues bueno, teníamos que ir a un deporte, entonces echamos un volado, perdí y bueno, los corazones de la vida empecé a jugar fútbol y bueno, ahora me dedico a esto, es una historia muy chistosa y así empecé, después de practicar muchos años pues llegué a Jaguars a fuerzas básicas, anduve deambulando en Toluca en básicas, en América en básicas hasta que logré afianzarme ya como titular en el Atlante, el equipo de mis amores, el equipo al que le debo toda mi carrera y bueno, ya después del Atlante pasé por diferentes equipos, por otros WAM en la segunda, el AM en segunda igual, Yalmakan en segunda igual, pero pues la mayor parte de mi carrera en el Atlante y bueno, ahora la oportunidad que tengo en el capitalino pues encantado, es la primera vez que voy a jugar en mi ciudad natal, la verdad estoy muy emocionado, estoy con mi familia y pues muy agradecido con Dios con esta oportunidad. Entonces con el Atlante llegaste en la sub-20 o también en el sub-17? Llegué en la I-7 al Atlante, fui el titular en la I-7, en la 20 me tocó el descenso en el 2014, es una tristeza, pero sé que pronto el equipo va a volver a la primera edición y bueno, me quedé mucho tiempo en el ascenso, salí en dos ocasiones, que son las veces que me fui a jugar con Yalmakan y con otros WAM y en esta ocasión que estoy acá con el capitalino, pero de ahí en fuera, pues en el Atlante aprendiéndole mucho al Campa Ruiz. Así es, ahorita que comentabas, igual viendo tus redes sociales tienes una gran amistad tanto con el Campa como el entrenador de porteros de Cuevas, Rafael Cuevas, igual compartiste el vestidor con ellos dos en Atlante o nada más con Campa. Con Campa compartido vestidor, Rafa fue un entrenador de arqueros, de hecho tal cual te lo digo, Rafael para mí, para mí es mi formador principal, digo he tenido entrenadores extraordinarios como el que tengo ahorita, Ludovico, tuve al Tabla Hernández, a Jorge Méndez, de todos la verdad es que he aprendido mucho, he tenido la suerte de tener excelentes entrenadores de porteros, Gabriel Farfán, que estuvo en selecciones, pero Rafael me tomó en un momento donde yo tenía muchas inconsistencias y encontró la manera de enseñarme a corregir esas, la verdad es que aprendí muchísimo con él, mejoré mucho en el aspecto técnico con los pies, a Rafa le gusta trabajar mucho ese aspecto y yo le estoy eternamente agradecido, con Rafa sí me llevo muy bien, es actualmente el entrenador de porteros de la Sub-20 y mantengo comunicación bastante con él, la verdad es que yo siempre lo he dicho, yo soy cuevista, soy de su escuela y aunque él luego me diga que no, que él nomás me encontró ahí tirado, la verdad es que yo sé que él me estima y al fin y al cabo soy uno de sus porteros. Así es, sí se nota con las publicaciones en sus redes sociales, igual con Campa, ¿cómo es tu amistad con él? ¿Qué tanto te ha dicho desde que empiezas con Atlante? Con Campa pues desde la 20, Campa era el tercer arquero en primera, bajaba a veces a jugar y pues yo lo veía desde la banca, ya cuando estuve en el primer equipo la verdad es que me llevé muy bien, siempre fueron competencias muy leales, siempre lo platicamos tanto con Eduardo Bravo que era el otro compañero, éramos buenos amigos pero no por eso no íbamos a tratar de que no jugar a él, ¿no? O sea, yo siempre se lo dije, el día que me des un chance, güey, yo quiero jugar y no te vuelvo a dejar jugar, güey. Pero bueno, la verdad es que Campa era un símbolo, aparte de ser un extraordinario arquero y nunca se dio la oportunidad, pero como amistad pues pasamos año nuevo en su casa, hicimos muy buena amistad, aprendí mucho de él también, una pegada fenomenal, un alcance muy bueno y me da gusto que ellos estén en primera ahorita en el Querétaro, ojalá y ya le dé chance a él, digo no menosprecio el trabajo de Gil Alcalá pero me gustaría que le dieran su oportunidad al Campa. Sí, ojalá, ojalá se pueda dar la oportunidad. ¿Y qué otros jugadores te dieron consejos cuando diste el brinco al primer equipo del Atlante? Tuve diferentes, Giancarlo Maldonado fue uno de ellos, la verdad es que Giancarlo la experiencia que tenía le sobraba, siempre me decía güey, me quedaba con él, hacía muchos disparos y yo me fui adaptando a él, fui entendiendo cómo era de tener disparos de un killer, la verdad es que practicando tanto con él, pues empecé a tapar un poquito más y vas aprendiendo cómo es el que piensa el delantero, no es lo mismo taparle a tu compañero de la misma edad a alguien que ya fue campeón en primera división, que tiene años jugando, que fue seleccionado de Venezuela, la verdad es que aprendes mucho, el caso de Gabriel Pereira como técnico, la verdad es que Gabriel también siempre fue muy estricto conmigo, nunca me dio la oportunidad de jugar pero siempre estuvo ahí al pendiente de oye Montoya, mira esto es lo que yo quiero, hacía tal cual y también muy agresivo con él, otro Achille Maná, Fernando Espinoza, Romagnoli en su momento alguien más así pesado, el Chepe, que fue muy poco tiempo que estuvo con el Chepe también una extraordinaria persona, Wilson Granolati también, un técnico muy sereno que siempre da la confianza, Sergio Bueno, independientemente de su carácter temperamental la verdad siempre un buen tipo y un técnico que sabía pedirte lo que quería, el Potro Gutiérrez campeón del mundo, pues imagínate tener un campeón del mundo la verdad es que yo lo veía en la tele y ahora que lo tenía de técnico pues era algo muy padre y así la verdad es que siempre he tratado de aprender lo mejor de cada uno de mis compañeros técnicos, etcétera y todo suma, todo lo que tú consideras que sume, agárralo y eso te va a ir formando no por eso vas a ceder en tu idea, yo tengo una idea de cómo quiero atajar o mi estilo y eso nunca lo voy a cambiar, pero si alguien te da un consejo pues no está mal que lo escuches y que lo analices, a lo mejor tienes razón, tampoco es casarte con la tuya, pero sí es importante también defender tus ideales Así es, con el paso del tiempo y con los jugadores de experiencia vas agarrando mejor nivel y ahorita ya, ¿qué opinas al respecto de tener de vuelta en la Ciudad de México el Atlante? Creo que va a estar bien, creo que la afición del Atlante realmente la mayoría estaba aquí digo, la afición de Cancún, yo estoy muy agradecido con ellos, conocía a muchos aficionados la verdad siempre muy leales, independientemente de los resultados que teníamos creo que él hizo afición allá, no como hubiéramos querido pero creo que aquí es su cuna, yo espero que el Atlante se logra afianzar bien ahora sí que se tomen buenas decisiones y que regrese a primera ojalá tenga algún día la oportunidad de volver, me encantaría pero si no, yo me voy contento con el hecho de haber tenido la oportunidad de ser parte de su historia y sobre todo verlo en primera yo con verlo en primera estoy contento, es un equipo histórico a lo mejor no es el más ganador pero es un equipo acostumbrado a sacar jugadores a dar esa oportunidad como me la dio a mí a confiar en los jóvenes y bueno ser atlantista es un modo de vida siempre lo he dicho y nos gusta a lo mejor la mala vida pero pues ahí estamos Así es, así es lo bueno que te puedo dar el regreso allá a la Ciudad de México con sus aficionados, sus verdaderos aficionados y esperemos que muy pronto pueda estar en primera división Así es, esperemos que sí Y ahora coméntame ¿Diste el brinco a Potros o a Em? ¿Cómo se dio tu llegada al club del Estado de México? A Potros llegué cuando salgo de Atlante el doctor que había llegado al Atlante venía de Potros entonces me dice oye, fíjate que está la chance de que vayas a la UEM ¿Te gustaría? Pues yo dije, sí la verdad yo no conocía al equipo cuando llegué la verdad las instalaciones de 10 puntos el equipo muy bien formado buenos jugadores y pues la verdad yo lo disfruté mucho fue una temporada corta fueron 6 meses nada más porque después tuve que volver al Atlante pero la verdad es que me fue bien quedamos campeones y bueno se logró el ascenso a la liga de ascenso y fue de esas anécdotas que ahí te quedan ¿no? la verdad es que me dio tristeza que desaparecía el equipo por todo el esfuerzo que se requirió para conseguir ese título y el ascenso pero bueno creo que la universidad nunca la va a olvidar aunque ya no existe el equipo siempre va a estar esa esa historia de que un equipo universitario pues logró cosas importantes Así es un excelente equipo con grandes jugadores que si no no regresa a la liga MX ¿por qué no? el verlo en algún momento en la liga de balompié que le den la la oportunidad Sería interesante sería interesante ver a la a la UAM en la liga de balompié creo que sería un plus una competencia sana con el Toluca entonces no estaría mal la verdad aparte la UAM es un equipo con mucha mucha afición estudiantil cuando jugábamos iba la gente entonces creo que no sería mala idea Así es ojalá ojalá que nos escuche la directiva de la liga de balompié y te pueda dar la oportunidad y bueno de ahí dice Brinco a otro club que lamentablemente igual desapareció en la segunda que es el AMFC cuéntanos cómo se dio tu llegada a este club Al AEM llegué por un entrenador de arqueros el AEM estaba ay ¿cómo se llama? Le decimos Terrones ahorita no recuerdo el nombre él fue mi primer entrenador de arqueros de Chavito él seguía mi carrera él sabía que yo había estado en el ascenso y así la verdad es que me invitó al proyecto yo había regresado al Atlante estaba de cuarto por todo con Fentanes yo quería jugar quería salir a jugar porque de cuarto estaba más complicado de tres era complicado de cuarto estaba más entonces dije ¿sabes qué? mejor me voy dame chance de irme a competir jugar y regreso y así fue como llegué a la EM fueron igual otros seis meses y el Atlante me volvió a regresar bueno ahora que estamos hablando tanto de Liga de Ascenso Segunda División y la Liga de Balompié Juan ahorita dejando a un lado la Liga de Balompié ¿qué diferencia tiene la Sub-20 la Ascenso y la Liga Premier ahorita? mira son Ligas todas son competitivas yo creo que la diferencia radica en el colmillo del jugador conozco muchos jugadores en el caso por ejemplo del equipo en el que estoy el capitalismo tenemos algunos chavos muy buenos jugadores pero que carecen de ese colmillo de esa viveza de esa chispa creo que en la segunda y en la 20 hay buenos jugadores que sin problema podrían jugar Primera Edición o Ascenso MX o Liga de Expansión pero siguen sin tener ese colmillo de cómo sacar ventaja siguen siendo muy inocentes o éramos muy inocentes porque todos pasamos por ese proceso pero realmente es la diferencia porque ya en cuestión de capacidad de forma de pensar creo que está muy parejo cada vez los entrenamientos de las fuerzas básicas de la 20 y 17 son más parecidos a un primer equipo entonces ya ves jugadores de 18 19 años muy fuertes con decisiones rápidas y la verdad es que a uno que ya está allá arriba le mete presión porque son más jóvenes porque vienen mejor preparados y esa competencia pues ayuda a que nosotros también hay que ponernos al tiro porque si no vamos a ir para afuera es la realidad pero esa es la diferencia realmente creo que la decisión de erradicar el ascenso no fue correcta no discuto lo de la edad a lo mejor lo de la edad fue una buena idea para formar los chavos que comentan pero creo que una liga requiere el ascenso para que sea competitiva si no que ganas o sea realmente no tiene caso yo hoy veo la liga de expansión y digo bueno hay buenos jugadores pero que emoción me da ver que gana mi equipo si no gano nada o sea no hay un objetivo y aparte los que han estado en las últimas posiciones pueden ganar dos o tres partidos y llegan a la repesca claro o sea es un poco inconsistente de ahí en fuera creo que la verdad la decisión de formar la 17 y la 20 en su momento fue excelente a raíz de eso jugadores han salido la estructura de los clubes ha sido mucho mejor o sea esas decisiones son las aplaudibles también hay que reprochar las que no se han hecho bien como en el caso del ascenso no me queda la menor duda que tarde o temprano se va a revertir en México no podemos quedarnos como en Estados Unidos con dos ligas independientes que no tienen nada que ver o sea estoy completamente consciente de que tarde o temprano el ascenso va a volver y todo se va a normalizar esperamos que sea lo más pronto que tarde pero ya quedarán manos de la federación ojalá ojalá si habían quedado que en tres años pero siguen peleando algunos clubes de la liga de expansión para lograr que por lo menos sea un año de que quiten el ascenso claro y bueno antes de llegar al Atlético Capital y no estuviste con Yalmacán igual coméntanos cómo se dio tu llegada al equipo de Chetumac la verdad es una ciudad que me encanta Chetumal me dejó grandes amigos la prensa la verdad siempre fue muy atenta conmigo la afición también la marea brava a la cual le mando un saludo siempre muy muy leales a Yalmacán llegué porque yo conocí a los dueños a la familia Valdés a la cual también estoy muy agradecido con ellos la oportunidad que me brindaron y llegué la verdad que fue un buen torneo Yalmacán había hecho muy pocos puntos el primer año el torneo que estuvimos antes de la pandemia habíamos logrado hacer veintitantos puntos más de lo que habían logrado todo el año anterior solo en la mitad del torneo entonces se está haciendo un buen trabajo me sirvió mucho para volver a agarrar ritmo porque venía de estar en Atlante otra vez sin jugar y la verdad es que yo estaba muy feliz estaba muy feliz y agradecido con la familia Valdés por esa oportunidad ojalá en algún futuro digo ahorita estoy muy a gusto en el capitalino pero en un futuro me gustaría tener la igual oportunidad de volver a Chetumal sería lindo Sí lamentablemente por las situaciones de la pandemia tuvieron que cancelar todas las ligas y les cortaron la racha invicta que estaban teniendo Sí la verdad es que era un buen torneo teníamos la ilusión de que podíamos calificar pero bueno son cosas que suceden son cosas que no están en nuestras manos ahora sí que es cuestión de ver hacia adelante ahora cada uno de los que estamos en diferentes proyectos estamos viendo en donde estamos ahora no podemos vivir del pasado estamos pensando en qué vamos a hacer para lograr cosas importantes si estamos en esto es porque queremos lograr cosas importantes creo que todos los equipos de la liga de balompié tienen esa idea no creo que haya uno que digan no pues yo nada más de media tabla para abajo todos como es una liga nueva todos apuestan a lo más grande y eso es lo interesante de esta liga que aquí no hay que este es el chico y que este es el grande porque todavía no sabes quién es el chico y quién es el grande entonces es una incertidumbre eso es lo bonito de esta liga que el que menos pensabas le va a ganar al otro que que en redes sociales el caso por ejemplo te voy a poner el caso el Nesa contra el San José en la jornada el Nesa viene vendiendo redes sociales desde hace como tres meses que aquí que allá que todo el mundo sabía que existía el Nesa pocas personas habían escuchado el San José y el San José vino y con así la boca calladita le metió cuatro y se llevó tres puntos de aquí entonces eso es lo bonito de esta liga que el equipo que nadie conoce va a venir y le puede pegar al que está vendiendo un chorro de redes no nos podemos confiar en eso estamos exacto y que mejor un torneo largo un torneo largo de ahí va a haber una mini liguilla para sacar el campeón de campeones la verdad está muy muy interesante el formato de la liga de baloncías mexicanas si es un formato diferente va a estar lindo la verdad es que nunca me había tocado salvo en la segunda un torneo largo entonces creo que va a ser interesante vamos a ver cómo se va desempeñando cada juego apenas vi una publicación que casi 600 mil personas vieron la primera la jornada 1 creo que está muy bien para hacer la primera jornada creo que conforme las jornadas vayan avanzando y la gente se vaya dando cuenta de que hay nivel va a ir habiendo más gente y bueno la verdad es que esperemos que que no solo nos vean que también nos apoyen y que el capitalismo sea de los que siga apunteando ahorita somos cuartos esperamos mantenernos dentro de esos cuatro y seguir peleando ahí la calificación si ojalá si la verdad desde desde un principio la gente ha dicho es una liga muerta el torneo nada más va a durar uno y va a desaparecer y no con con el paso del tiempo van a demostrar que es una gran alternativa son grandes equipos y de ahí va a ser todos contra todos y a ver quien logra ser el primer campeón histórico de esta liga de balompié esperemos que sea el atletico capitalino para que quede en letras de oro así es y también con la situación de de la selección de la liga de balompié tú qué opinas al respecto te gustaría que te den la oportunidad de jugar ahí como tipo selección no pues si hablas de selección yo encantado de ir eso ni se pregunta no conozco a Ramón Morales Paco Flores que es mi amigo si lo conoce él me ha contado que Ramón es una persona muy trabajadora que le gusta analizar a los jugadores no cabe la menor duda de que va a escoger a lo mejor de la liga yo trabajo para tratar de ser el mejor no sé si lo sea o no pero día con día me levanto con la actitud de de seguir aprendiendo de tratar de convencer al técnico de que yo soy la opción ideal porque uno nunca sabe también los compañeros trabajan yo con mis compañeros me llevo muy bien y la verdad es que también son unos grandes arqueros trabaja muy bien pero bueno mientras yo tenga la oportunidad de no dejarlos jugar pues así es esto así es entonces yo todos los días pienso eso en aprender en mejorar en no regalar nada porque como entrenas juegas igual como vives juegas entonces esto es así es dedicación pura perseverancia y a veces no salen las cosas pero no por eso te puedes rendir tienes que seguir adelante y seguir remando así es así es la motivación de tener de como dices estar en tu ciudad natal tener a tu familia apoyándote cada 15 días cuando juegas de local y también en la tele como de visita la verdad te deseamos el mayor de los éxitos a ti y al club que les vaya muy bien y ahí andamos al pendiente de ustedes perfecto amigo no yo al contrario gracias a ustedes por la oportunidad este encantado de que me den esa esa apertura para poder compartirles lo que vivimos nosotros y bueno invitarlos a que vean la liga al balompié primero segundo que escojan al Atlético Capitalino como su equipo de la liga al balompié y y que bueno que que den que se den esa oportunidad de conocer esta nueva nueva opción esta liga que está empezando que tiene sueños que queremos crecer con ustedes los aficionados y que estén seguros de que vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que les guste siempre con la intención de agradar al aficionado que sea un fútbol vistoso un fútbol con goles eso de los empates a cero que no dan puntos nos obliga a ir a buscar el marcador al minuto 90 nos van a ver si vamos a 0-0 nos van a ir ya a rematar porque no nos sirve de nada matar a cero entonces va a ser va a ser algo muy interesante si es un un excelente una excelente competencia y como así como comentas un 0-0 la verdad es matar o morir la verdad la pero bueno pero bueno antes de finalizar te queremos pedir un favor si puedes mandar un saludo a la gente de Noticias Pamboleras invitarlos a que se suscriban al canal y otra vez invitarlos a que sigan la Liga de Balompié que todos sabemos que es un excelente proyecto claro ahora sí que yo les mando un saludo a toda la banda que sigue a Noticias Pamboleras sigan el canal en Instagram y en sus diferentes redes sociales y síganos síganos en la Liga de Balompié la verdad es que esta liga va a ser una liga de nuevos jugadores nuevos medios de comunicación nuevos patrocinios nuevas directivas todo es nuevo queremos que también haya nuevos aficionados queremos llegar a todo el país y de poco a poco de poco a poco vamos a ir logrando las cosas esto es paso a paso no podemos correr está la situación de la pandemia también cuídense queremos que estén con nosotros pero paso a paso ya llegará la gente al estadio ya los veremos ahí y bueno mientras sigan todas las noticias de la Liga de Balompié aquí con mi amigo de Noticias Pamboleras y al contrario gracias a ustedes muchísimas gracias te deseamos el mayor de los éxitos un abrazo y muchísimas suertes esperamos hablar contigo muy pronto claro que sí cuando gusten estamos allá a la orden excelente semana muchísimas gracias éxito hasta luego hasta luego y bueno amigos esto fue la entrevista con José Luis Montoya futbolista del Atlético Capitalino de la Liga de Balompié mexicano muchísimas gracias José Luis por tu tiempo para esta entrevista antes de finalizar no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que es Facebook Instagram YouTube y Twitter nosotros somos Noticias Pamboleras y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto